Hola que tal amigos bienvenidos una noche más a un tiempo de vida que bendición damos gracias a Dios la oportunidad de transmitir una palabra a tu vida una palabra de vida a tu vida gracias como le decía por esta oportunidad nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Bogotá Colombia allá en su empresa en su oficina en su habitación en su casa queremos llevar una palabra de vida y de transformación hoy es un día especial hoy tenemos alabanza tenemos un mensaje de los pastores y lo más importante la gran oportunidad de poder conectarnos con usted así que escríbanos al chat que aparece ahí en la página web escríbanos queremos conocerle o al whatsapp también que ya le estamos enviando la información también y queremos hacer un contacto queremos acercarnos a usted y hacer de esta noche una noche de vida recuerde que usted es muy importante para nosotros y creemos creemos que Dios algo ha reservado para ti hoy bienvenidos esta noche a una noche de vida vamos con la alabanza en un tiempo de adoración un tiempo de comunión así que le invito también que quite todo su ofisma todo distractor y pueda usted hoy concentrarse en este tiempo de adoración y alabanza a través de sus acordes de música música que nos inspira música que sale del alma y que va al corazón directo de Dios bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a esta noche, a esta noche gracias no te canses de darle gracias tu amor me rescató tu amor me limpió tu amor me dio vida eterna Señor por eso cantamos por eso ¡Canta! Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató Que me limpió Que me da vida Eterna tu sangre Abre el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Anhelo Conocerte más Vivir en santidad En intimidad Cantar conmigo Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es adorarte Loco a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató Que me limpió Que me da vida Y la crema cruzarte Abre el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Dios los bendiga Que bendición hoy poder estar dirigiéndonos a ustedes a través de este programa A través de esta oportunidad que Dios nos da de entregar una palabra de vida a su vida Hoy quiero invitarle a que se concentre, que deje a un lado todo distractor Que le suba al volumen de su computador o de su teléfono Y se prepare porque yo sé Que esta noche vamos a demostrar Que la distancia nunca será un impedimento Cuando se trata de establecer los planes Y los propósitos de Dios a través de su palabra Hoy es un tiempo especial Hay alabanza, un mensaje de parte de un pastor que lo ama Y la oportunidad también de poder conocer su testimonio De querer orar por ustedes Así que escríbanos ya mismo Conéctese al chat Al chat que aparece ahí en la página de internet Y cuéntenos que está pasando Que está sintiendo Cómo podemos ayudarle Cuál es su motivo o la petición de oración Y creo que si oramos juntos esta noche Algo Dios poderoso hará a favor de su vida Recuerde que la oración del justo puede mucho Y este más que un programa Es la perfecta oportunidad para unirnos en los planes Y en los propósitos de parte de Dios Los saludamos a todos en nombre de la familia Vida Es un placer para nosotros poder llegar A todos ustedes y a todos los que están reunidos Junto con usted que esperamos que sean muchas personas Que quieran oír esta palabra que tenemos Para que llegue a su corazón en estos momentos Utilizando estos medios tecnológicos De los cuales damos gracias a Dios De habernos los proporcionado Para poder transmitir este mensaje a todos ustedes Y en esta noche Este mensaje se va a referir al libro de los hechos En el capítulo 3 Si recordamos el libro de los hechos Fue escrito por el apóstol Lucas Lucas junto con hechos Escribió también su evangelio El evangelio de Lucas El libro de hechos Lo escribió Lucas Alrededor del año 60 Entre el año 60 y 62 Unos 30 años después del sacrificio De nuestro Señor Jesucristo El Cristo que murió por todos nosotros Que ofrendó su vida Para que todos nosotros pudiéramos ser salvos En el capítulo 3 Nos dice la palabra Que iban dos apóstoles Iba Pedro e iba Juan Ellos iban a la iglesia Iban más o menos a las 3 de la tarde Iban a orar en el templo En la puerta del templo Encontraron un cojo de nacimiento Que era una persona muy conocida Ese cojo siempre estaba En la puerta del templo Pidiendo limosna Y tan pronto le vio Vio a Juan y a Pedro Hizo lo que él siempre hacía Les pidió limosna Pedro Le dijo Mírame fijamente Y le dijo estas palabras No tengo plata ni oro Más lo que tengo Te lo doy En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Levántate y anda El cojo Creyó en las palabras Que le había dicho Pedro Y inmediatamente se puso en pie Anduvo Y entró al templo Y empezó a dar saltos Y a darle gloria a Dios Y a darle gloria a nuestro Señor Jesucristo Esto hizo que todas las personas Que estaban reunidas en el templo En este momento Se llenaran también De alegría Y empezaron a preguntar Que había pasado Analicemos un poco entonces Este pasaje bíblico Un poco más al detalle Para que veamos Que principios podemos encontrar en él Lo primero que nos dice Es que Pedro y Juan Subían juntos al templo Pedro y Juan Eran de los apóstoles preferidos de Cristo Ellos iban Iban al templo Y a que iban al templo Iban a orar Pedro y Juan Nos lo están enseñando Al templo vamos a orar Vamos a darle gracias a Dios Vamos a pedirle a Dios Pero como Como debemos empezar esa oración Nosotros siempre Debemos empezar la oración Dándole gracias al Señor Siempre Nuestra oración Debe ser de De gracias A Dios Por lo que es Dios Y por lo que ha hecho Dios Por nosotros Entonces mi invitación A ustedes Es que siempre que vayamos al templo Recordemos Que nosotros vamos al templo Es a orar A darle gracias a Dios Primero que todo En los tiempos antiguos Se acostumbraba a ir al templo Orar varias veces La primera oración Era alrededor de las seis de la mañana La segunda oración Era alrededor de las nueve La tercera oración Era alrededor del mediodía Y la última oración Era ya a las tres de la tarde Y parece Que esa oración Se prolongaba Hasta Ya hasta que caía la noche Hasta el ocaso Entonces A esa hora Todo el mundo Iba al templo Era a orar Mi mensaje Para ustedes Entonces es Vamos Vamos al templo Siempre Vamos a darle Gracias a Dios Vamos a orar Amén a esa palabra Usted que está ya conectado Por favor Escríbanos ya mismo Escríbanos Dios se está moviendo Las redes sociales Son testigas de eso Así que Escríbanos por favor Escríbanos Porque quiere que oremos Hay un grupo intercesor Orando Y uniendo Nuestros esfuerzos espirituales Para declarar El favor de Dios Sobre tu vida Hoy es un gusto Un placer Poder dirigirnos a ustedes Y unirnos en la oración Y declarar El poder de Dios El tiempo de Dios Sobre ti Así que Escríbanos en las redes sociales Escríbanos Queremos conocerte Conocer tu testimonio Queremos saber Qué está pasando Qué te parece este programa Lo hacemos con mucho corazón Tú lo sabes Pero es muy importante Tu opinión Así que Escríbanos Porque esta noche Es una noche de bendición Sigamos con esta predicación Sigamos con la palabra de Dios Que está transformando Nuestras vidas Pedro iba a orar Sin embargo Lo que él pretendía hacer Se cambió un poco Le apareció un mendigo Le apareció una persona inválida Esa persona inválida Le pidió limosna Pedro le dijo Yo no tengo plata ni oro Yo no tengo Yo no tengo que darle Pero lo que tengo Te lo doy Y ¿Y qué te voy a dar? Te voy a dar la salvación Levántate y anda En el nombre del Señor Jesucristo Levántate y anda Y el cojo También tuvo fe Porque el cojo no lo pensó El cojo se paró Y vio que podía andar Y en el momento En que el cojo Vio que podía andar ¿Qué hizo? Le dio gracias A nuestro Señor Jesucristo También Entonces este Es el segundo mensaje Que tenemos En el día de hoy En el momento En que nosotros Recibimos Un Algo bueno Lo primero Que debemos hacer Es darle gracias A nuestro Señor Jesucristo Nuestra felicidad En primer lugar Se la debemos mostrar Es a Dios Es a ese A ese Cristo Porque intermedio Por intermedio de Él Es que nosotros Obtuvimos Eso Que de pronto Nosotros no estábamos Esperando Y que el Señor Nos ha dado A nosotros Aleluya Estamos en vivo Y en directo www.mivida.com.co Escríbanos en el chat Queremos conocer Lo que Dios está haciendo Queremos conocer Lo que Dios Está haciendo En tu familia ¿Cuál es tu petición? Escríbenos Hay un grupo de amigos Un grupo de pastores De agentes de vida De servidores Dispuestos A levantar A orar por ti Así que por favor Mientras escucha la predicación Sigue escribiéndonos Que estamos Enlazándonos Con ustedes Para demostrar Que la distancia No es un impedimento Cuando se trata De sentir el amor de Dios Síguenos escribiendo Sigamos aquí En la predicación De esta noche de vida Pedro Aprovecha también De que todas Las personas Que están en el templo Orando Se pararon A mirar A esa persona Que estaba saltando De alegría Porque esa persona Nunca había podido Caminar en su vida Y ahora lo podía hacer Y vieron que esa persona Le estaba dando Gracias A Jesucristo No le estaba dando Gracias a Pedro Ni le estaba dando Gracias a Juan Le estaba dando Gracias a Jesucristo Los judíos Los judíos En esos tiempos Y aún ahora Ellos creen en Dios Pero no aceptan A Cristo Como el Mesías Entonces ¿Qué hizo Pedro? Pedro aprovechó Esos momentos En que Esa persona Le estaba dando Gracias Al Señor Jesucristo Para Dirigirse también A todo el resto Del pueblo judío Que estaba en el templo Que en ese momento El templo estaba lleno Porque era el momento En que ellos Se congregaban Para la oración De por la tarde Y les hizo ver A través de ese discurso Que también está En el capítulo 3 Como Dios A través de su Hijo A través del Señor Jesucristo Nos Ha dado la salvación Era la segunda vez Que Pedro Podía dirigirse Al pueblo judío La primera vez Fue en el momento De Pentecostés Cuando el Espíritu Santo Bajó Y lo llenó de poder A todos los A todos los apóstoles Y Pedro no iba preparado Para eso El Señor El Señor Lo dirigió Pedro iba a orar Y a darle gracias Al Señor Sin embargo El Señor Le cambió Le cambió la dirección Lo que tenía que hacer Ya Ya no era Pedro Dándole gracias Sino Pedro Aprovechando De los dones Que tenía Para transmitírselos Al pueblo Y hacer que el pueblo Viera Que Jesucristo Es nuestro Señor Y nuestro Salvador Aprovechemos los dones Que Dios nos dio Para transmitírselos A los demás Cada vez Que nosotros Podamos Llevémosles El mensaje De salvación A las personas Con las cuales Interactuamos Hagamos que esas personas Sean salvas A través de nuestro mensaje Y así En esta forma Es como la iglesia Se ha multiplicado Ese mensaje Fue llevado por Pedro Primero a los judíos Después a los gentiles Y en la medida En que las personas Se fueron Convirtiendo también Y fueron creyendo En Dios Y fueron creyendo En nuestro Señor Jesucristo Ellos a su vez También le fueron Llevando el mensaje A todas las demás personas Los invito entonces Lleven el mensaje De salvación A sus amigos A sus familiares Háganles ver Que Cristo Es la persona Que dio la vida Por nosotros La vida Que ofrendó La persona Que ofrendó La vida Por nosotros Y que a través De él Y de su mensaje Es que podemos Llegar A ser salvos Amigo Que palabra La que Dios Está entregando Yo diría Que es una palabra Sencilla Una palabra Natural Una palabra Que está buscando En su propósito Revelar un Dios Que le ama Ese Dios Que te dice Estoy contigo Ese Dios Que te dice No temas Levántate Llegó el tiempo De la transformación Llegó el tiempo De la respuesta Para ti Así que yo le invito Que ya donde usted Se encuentra Juntos Nos unamos En oración Creyendo Por esa palabra De vida Que es como Una semilla Que mañana Traerá Grandes Respuestas Y grandes Consechas Que transformarán Tu vida Oremos a Dios Padre te damos Gracias Gracias por el Pastor que acaba De llevarnos En el principio De tu palabra Señor Por este tiempo Por cada uno De nuestros amigos Que nos está Viendo Señor A través de esta red Social Señor Yo te pido Padre también Por él Te pido que tu amor Y tu presencia Le acompañe Que tu amor Se haga presente En su vida Dios Y que hoy Tu refrigerio Dios calme La necesidad Que tal vez Esté viviendo Padre yo te pido Que tu gloria Hoy se haga presente Sobre la vida De tu hijo En el nombre De Jesús Yo bendigo En tu nombre Cada familia Que nos está viendo Desde el más chiquitito Hasta el más grande Y también bendecimos Aquel que se encuentra Solo O se siente solo Te pido Señor Que tu presencia Hoy transforme Esa soledad Señor En amor En fortaleza Dios En una visión Clara Tuya Para con él Lo bendecimos La bendecimos En el nombre De Jesús Señor Y te damos Gracias Por esta noche Por esta noche De vida En el nombre De Jesús Amén Amigo Gracias por estar Con nosotros La cita es el próximo Martes A las 7 de la noche Aquí en www.mivida.com.com Las redes Siguen sonando Los whatsapps Siguen sonando Y nosotros Feliz de poder Servirles A cada uno De ustedes No lo viven Somos vida Y ese es Nuestro sello Bendiciones Estás Aquí Tú Estás Aquí